y ok pues aquí vamos son las cuatro y media de la mañana vamos a ir a las mañanitas de la virgen hoy 12 de diciembre aquí ya vamos llegando estamos aquí estamos aquí en la ciudad de miraloma vamos caminando para la en la casa donde la tienen ya va llegando la gente bonito si no es mucho frio uy los gallos ya me cansé vámonos de este lado ándale nos regresamos hasta la casa uy ya empezó el padre ahí tienen una virgencita también también miren uy córrele ay ay mira ahí está una iglesita mira qué bonito no 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 ¡Gracias! 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 Ahora regresamos con el mariachi y va a cantar una señorita, Sara Ángel, que canta una canción a la Virgen. Aplausos, Sara Ángel. Hoy sí, el tiempo me sufrió por tu odio, un lío que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Y en mi pie está dormida, que despierta el canto que me duele el estrés, como quisiera que tú vivieras. Que tus sentidos jamás se olvidarán, cerrado nunca, y estar mirándolo, amor eterno, de inolvidable. Yo temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no sonris. No te tengo el contagio de mi conciencia, sé que pude haberte hecho más por ti. Con oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu secundro. Yo he sufrido tanto por tu odio, como quisiera que tú vivieras. Que tus ojos jamás se olvidarán, cerrado nunca, y estar mirándolo, amor eterno, de inolvidable. Con Dios, que tres deseas, todo, y estar mirando. Para seguir amándonos 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 Para seguir amándonos